Estos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelves A veces cuantos ojitos peor tienen que ser Cuantos ojitos de esos tempos y me fijo el mundo vuelves Parece que estoy mirando a aquellos ojitos verdes ¿Dónde están? Esos ojitos que me hicieron suspirar A veces cuantos ojitos que no los puedo olvidar Vuelve a mi caballero Deja libre a mi camino Sigue a tu parte un sendero Mi estima es la fuerza, tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito, porque yo ya no te quiero Y te intentas mejorarte con los amores de un rico Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo acasé porque no era el público Y te intentas mejorarte con los amores de un guer gedaan Y loud Amos 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 No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu esencia No soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza Para que te pongas triste, si eres inútil ya que llores Que te fuiste, me dejaste en los ojos, salí con un abocito que me suma mis amores No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu esencia No soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza Para que te pongas triste, si eres inútil ya que llores Porque se me olvida tu eres, me dejaste en los ojos, salí con un abocito que me suma mis amores Adelante los planes Para que están bailando, estas se bailan de cartoncito de cerveza compadre Ahí le va Eso, 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 eso Y apriétala compadre, apriétala Y baila lo bonito compadre, eso, oh Y baila lo bonito compadre, eso, oh Música ¡Bien! 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 ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!